ahora amigos estamos en la segunda parte y aquí tenemos ya casi el arbolito bueno ya lo tenemos armado solo nos falta decorarlo ya le arreglamos su ramita ya está colocado en la base ahorita entonces a lo que vamos a pasar es a colocar las esferas o las bolitas como ustedes le quieran llamar ahí las tenemos ya listas solo de ponerlos así que acompáñenme y 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 yo vi que pero es que yo vi que hasta turbo le pusieron pero ni aún así no lo han terminado pero déjenme decirles que hay que colocar bien estos adornitos pero qué chivo les está quedando a mí estas chibolas y me gustan si yo voy a gatito no hay pasar chibola chibola pero lo que estoy viendo que no le veo los foquitos no sé si soy impaciente relax ya casi vamos a pasar al último paso que prácticamente son los foquitos ya si ustedes se pueden fijar ya pusimos todas las esferas ya le pusimos estos listones y aria ahorita le está colocando esos adornos que como les estaba contando es estratégicamente en los lugares donde se ve así como que más vacío el arbolito así que aria aria le diría es y quizás si como les comentábamos al inicio de este vídeo la idea es mostrarles a ustedes de cómo pueden arreglar su arbolito sin necesidad de tener tantos adornos por la inversión pues que esto implica entonces nosotros acá si se fijan no le hemos colocado o no lo hemos sobrecargado de adornos y no que pues le hemos puesto un poquito nada más a mí también me gusta pero me va a gustar más cuando tenga los bueno las y los foquitos que compré eso es lo que nos falta y como no tenemos estrellas tampoco es que es que no dejen disculpe la estrella aquí sólo soy yo sí 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 soy la estrella al menos para mi madre algún día voy a brillar ay qué loca me sentí no pero va a quedar bien bonito divino precioso precioso hermoso yo creo que podemos poner porque la estrella le vamos a poner como estrella esta entonces podemos ponerle aquí a los lados o sea la parte de que se va a ver enfrente ponerle estas dos que hagan como un contraste entre ese plato pero a mí sí me asombra como adornar divino bueno entonces démosle turbo no 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 Gracias por ver el video. 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 Así es como nos quedó. Ya le pusimos foquitos, las bolitas y todos los adornos que teníamos acá disponibles. Entonces les queremos mostrar cómo ha quedado ya. Arriba a ayudarnos a conectar las lucecitas. Y solo chequen a ver qué tal, qué tanto les gusta. Y dejennos también en la caja de comentarios del 1 al 10 cuánto nos ponen ustedes. Comentenos si les gusta esta combinación. Recuerden que ustedes pueden hacerlo con la combinación que ustedes quieran. Pueden hacerlo con los colores tradicionales que son el rojo y el verde. Hay diferentes combinaciones que ustedes pueden hacer de acuerdo a sus gustos. A nosotros pues porque nos gustan estos colores. Lo hemos hecho así con pocas cosas como les mencionábamos. Ahorita vamos a ver cómo se ve ya con las lusitas encendidas. Miren, qué chulada. Para mí honestamente sí me gustó un montón. Esta flor. Me gusta. La flor. Ahí, perdón, comentenos como decía Day en la caja de comentarios si les gustó. Si, qué nos sugieren. Y nosotros pues estamos atentos a las sugerencias también para poderlo pues mejorar. Ha quedado hermosísimo. A mí me encanta. Yo creo que más noche me lo voy a venir a robar. No, no son bromas. Aquí lo vamos a tener. Es que es una chulada. ¿Qué les parece? Ya si ustedes lo ven así directamente como que las luces tengan ya dando su máxima luz, valga la redundancia, ahí ya los colores empiezan a hacer su contraste y se ven. A mí en lo personal me súper encanta esa combinación del dorado con el azul. La verdad es que para mí me siento bastante satisfecha. Nos costó bastante. Pero al fin lo logramos. Así que ahí nos comentan, chicos. Bueno amigos, creo que esto ha sido todo por hoy. Y dejen en la caja de comentarios qué les ha parecido nuestro arbolito. Así que nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.